Los chapetones, los giganteros de Bancario, Luis Álvarez Sánchez, Cimito Farmacéutico, Luis Álvarez Cárdenas, Francisco Aguantabatuto, Luis Álvarez Cárdenas, Francisco Aguantabatuto, Luis Álvarez Cárdenas, Luis Álvarez Cárdenas, El abrigo de los hermanos, Carlos Pará, Carlos Pará, Juan Carlos Pérez Cárdenas, Pedro Rubén Córdenas, Luis Cárdenas, Virgilio de Aumar y Aquino Jorge Mendoza Asociación de los eventos de Guaracallos Presidenta Virgina Esteban Durante Con el fin de la violencia ¡Uy! 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 ¡Macho! ¡Macho! ¡Alfredo Cristóbal Líaz! ¡Equipano Aquino Ureta! ¡Oscar Aquino Ureta! ¡Hos! 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 ¡Wiki Baku! ¡Wiki Baku! ¡Los hermanos Andrés y Vichar Barta Saldanito! ¡Gushpil! 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 ¡Gatuh! 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 ¡Adel de Bolivia! ¡Gatuh! 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 Y el público está emocionando con los fuertes abrazos.